Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diggy Prieto y estamos en el último vídeo del año Una autorreflexión de lo que ha sido 2016 Que va a servir para que me conozcáis un poquito mejor Pero sobre todo para ver que ha sido 2016 a nivel de trabajo Y a nivel del canal de Youtube Y hasta donde hemos llegado, cuales son las perspectivas de futuro Y como va a estar el canal Si se va a seguir, si no va a seguir ¿Qué es lo que va a pasar? Pues bueno, no os preocupéis porque de aquí no me mueve ni Dios Eso es lo primero Lo segundo Y si verdaderamente os importa el canal No lo había dicho hasta ahora Pero yo creo que el último día del año es importante para decirlo Lo que estáis viendo en pantalla Si verdaderamente os importa el canal Dadle a la campanita para recibir las notificaciones de Youtube cuando subo un vídeo Ya sabéis que podéis bajaros la aplicación de Diggy Prieto y Neta De Xbox One, de la tienda de Windows 10, en Android, en iOS en Latinoamérica Pronto estará en Europa, o eso espero Y a un montón de sitios Yo creo que en todos los sitios se puede bajar la aplicación Así que si queréis estar informados y saber de mi canal Pues ya lo sabéis Dicho este y este pequeñito auto-span propio en mi canal Pues espero de corazón que activéis la campanita del canal de Youtube Eso sí que es verdaderamente importante 2016 ha sido un gran año para mí en lo personal La verdad es que ya llevamos más de 6 años aquí No he hecho ningún especial de 6 años en Youtube Ni nada por el estilo Porque, no sé Te paras a pensar atrás todo este tiempo Y puedo decir con orgullo Y os lo digo de verdad Que, bueno Pocos canales hay Que estén 24 horas Informando, en este caso, del mundo de los videojuegos Y lo puedo decir con orgullo Que he estado ahí Exceptuando algunas ocasiones Que he fallado, ¿no? Por temas de salud y tal, ¿no? Pero yo recuerdo que Que cuando mi padre estaba malo Inclusive esto me ayudaba a mantenerme a flote, ¿no? Y ha sido una plataforma muchas veces de salvación también, ¿no? De evacuación de la vida real Por lo tanto Estoy muy orgulloso de mi trabajo De lo que os preocupáis muchas veces por mí En el sentido de Prieto duerme Prieto descansa Prieto tal Yo un día adquirí un compromiso con vosotros Que era informaros del mundo de los videojuegos 24 horas Y eso es lo que iba a hacer Prieto, ¿por qué haces esto? O sea, ¿cómo empezaste a hacer esto? Es algo de lo que muchas veces muchos me preguntáis, ¿no? Y yo creo que hoy es un día importante Para responder esta pregunta, ¿no? Pues todo se remonta a hace más de 6 años Cuando yo he sido redactor En algunas páginas web Que no voy a citar Escribía análisis Sobre todo de videojuegos Pero redactaba noticias Y un día dije Hostia, ¿por qué no puedo hacer lo mismo que hacía Que hago en una revista Pero en mi propio canal de videojuegos, ¿no? Buscando la información exactamente de páginas Donde se buscaban Incluso internacionales Utilizando ciertas formas de trabajar Y eso es lo que he intentado implementar En el canal desde el primer día De hecho, fuimos el primer canal de noticias De la comunidad española Constatado por fechas Lo podéis comprobar Pero bueno, eso es lo de menos Y la verdad es que Pues bueno Habremos ganado menos, más repercusión Pero lo importante es estar aquí Informando a todos vosotros Este año hemos conseguido los 100.000 suscriptores Ahí estáis viendo la chapita Y ha sido un hito y muy importante Porque lógicamente A una persona que informa Cuanta más gente pueda llegar a informar Pues mucho mejor Más allá de todo el dinero Que se pueda sacar de YouTube Que ya os digo yo Que es una auténtica basura Pero basura Lo que quiere una persona que informa Es llegar a cuanta más gente mejor Y eso lo estamos consiguiendo día tras día Que he hecho más en falta Pues bueno Lógica Desgraciadamente El sistema de YouTube Ahora pues Lo que más penaliza Lo que más adquiere Para coger relevancia Es los likes Y si he hecho algo en falta Es pues muchas veces La valoración Que me dais En los vídeos Muchas veces tienen 4.000 5.000 reproducciones Pero eso no se nota En los likes Si he hecho algo en falta Es pues bueno Un poquito más De apoyo por vuestra parte De dejar ese like Que no cuesta nada No cuesta dinero Y se ayuda Y ayuda muchísimo Porque eso nos va a ayudar A expandirnos un poquito más Desgraciadamente La política de YouTube Está realizada así Y es como funciona Todos lo sabemos ya Pero Pero el amor que me dais En los cariños En los comentarios Es muchísimo Y no tengo queja En ese apartado De hecho Cuando vamos a ferias Todo el apoyo Que vemos por De vosotros En los stands Es realmente brutal Y es increíble Sinceramente No me puedo quejar Nunca lo he hecho Y nunca lo voy a hacer Y como bien he dicho Nunca me van a mover de aquí Son 6 años Esperemos que Sean 6 años más Y los que vengan Siempre lo he dicho Que yo el día de mañana Me voy a casar Voy a tener hijos Pero yo voy a seguir aquí Porque esto es lo que Empecé haciendo Lo que me gustaba Y sigue gustándome Y seguirá gustándome Porque ahora en marzo Sale la Nintendo Switch Y luego viene la Scorpio Y el mundo de videojuego No para No para Y si te gusta de corazón Esta vida es Hasta que te mueras Y sinceramente A eso haré A eso estaré Hasta el día Que me muera Me veréis con cara Me caerá el pelo Me sacarán arrugas Guardaros este video Porque yo me veo aquí El abuelo de Youtube El día de mañana Con 60 años Y dando noticias Exactamente igual Y ese sería mi sueño ¿No? Si es que Youtube Existe entonces Si no estaríamos En otra plataforma Seguro 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 ¿Qué aspiraciones Tienes Prieto? Pues la verdad Me encanta esto Me encanta presentar Me encanta la radio También lo digo mucho Siempre Me encantaría Hacer algo ¿No? De lo que tenga que ver Con el mundo De los videojuegos Y sobre todo Seguir aquí ¿No? Esta es mi plataforma Y este es mi futuro ¿No? Y el canal va a seguir a tope El próximo año Vamos Como siempre Implementando Algunas novedades Vamos a intentar Añadir Alguna Alguna sección Nueva Y sobre todo Pues intentar Avanzar ¿No? Y ese es el camino Avanzar Y siempre Con respeto Sabiendo que esto Es gracias a vosotros Desde el primer minuto Y Y os lo tengo que agradecer Siempre 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 Muchísimas gracias a todos Por estar ahí Este es el último video Del año Pero El año que viene Empezará Con más fuerza Que nunca Así que nos vemos En la siguiente Hasta la próxima Chao